Ya, ahora vamos a hacer la pregunta que dice Preparar el estado de resultados de cada año bajo costeo por absorción La diferencia con costeo variable es que aquí los SIF pasan a ser un costo del producto y no un gasto del periodo Por lo tanto, tenemos que calcular cuánto sería nuestro SIF fijo como un costo del producto En la tabla nos dan los SIF fijos totales, pero eso está multiplicado por la cantidad Rusia Entonces, nosotros necesitamos sacar la cantidad unitaria ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los SIF fijos del año 1, que son 17.500.000 Y lo dividimos por la cantidad producida del año 1 anteriormente calculada, que son 700.000 Esto nos daría un SIF fijo unitario de 25 pesos por unidad Para el año 2 se hace exactamente lo mismo Tomamos los 17.500.000 Y lo dividimos por la cantidad producida de ese año, que son los 500.000 antes calculados Dándonos un precio unitario de 33.65 por unidad Ahora, con esto podemos hacer el estado de resultados Para el año 1 los valores serían los mismos El ingreso por venta es exactamente el mismo como lo habíamos calculado antes Los 79.200.000 El costo de exploración, los variables serían los mismos De 33.000.000 Y donde habría la diferencia serían los costos fijos Donde serían los 25 pesos Por la cantidad en día, que son los 660.000 Dándonos un total de 16.500.000 Ya, nuestro margen bruto entonces Nos quedaría el 29.700.000 Nuestros gran variables no cambian en nada Y los gráficos tampoco Por lo tanto, ahora nuestra utilidad operativa Sería de 23.760.000 Siendo esta mayor que si la comparamos con el costeo variable En el año 2 El ingreso por venta también sería el mismo De 27.000.000 El costeo variable también sería el mismo Perdón, son 66 Los costos variables eran el de 27.500 Los costos fijos ahora serían Los 33.65 Por los 550.000 Dando en un total de 18.161.500 Un margen bruto de 20.338.500 El gas fijo no cambia en nada Por lo tanto, nuestra utilidad operativa Quedaría 14.838.000 Ahí estaría resuelta la monta B Si se dan cuenta, las utilidades son mayores Por costeo absorbente que por costeo variable Ya, ahora la pregunta C Dice Determinar el valor de los inventarios finales De cada año bajo cada uno de los métodos de costeo Por absorción y variable Entonces, como en la pregunta A Descubrimos que nuestro costo unitario era de 50 pesos Para cada año según costeo variable Nos vamos a poner simplemente acá Entonces, nuestro inventario sería Nuestro costo unitario por nuestro inventario final Que descubrimos que eran 40.000 en el año 1 Y 10.000 en el año 2 Nos daría según costeo variable Totales en el año 1 de 2 millones Y de 500.000 en el año 2 La cosa cambia cuando es por costeo absorbente Nuestro costo unitario sería los mismos 50 Pero en absorbente el SIF pasa a ser un coste del producto Por lo tanto, le sumaríamos los 25 pesos en el año 1 Y en el año 2 serían los 50 más los 33,65 Dándonos aquí un costo unitario de 75 por unidad Y acá de 83,65 por unidad Entonces, por costeo absorbente multiplicamos por las 40.000 Dándonos un total de 3 millones Y el costeo absorbente sería por 10.000 Dándonos un total de 836.500 Ahora la pregunta es ¿Qué dice? Demostrar que en el largo plazo es irrelevante el método de costeo Dado que la utilidad total de la compañía sería la misma según ambos métodos de costeo Para demostrarlo necesitamos sumar ambas utilidades La del año 1 y la del año 2 Para los distintos costeos Y sumar la liquidación La liquidación es si vendemos la utilidad que generaríamos Si vendemos el inventario final del año 2 Solo el año 2 porque lo estábamos liquidando Entonces, primero calculemos la liquidación Liquidación Por costeo absorbente Nos dan un precio De 120 por unidad Nuestro costeo unitario Era de 83.65 Por lo tanto, nuestra utilidad Sería de 36.45 Por unidad Si la liquidamos Nos da 36.45 Por las 10.000 unidades Nos quedaría Total de 363.500 A esto le sumamos Las utilidades Año 1 Que habíamos sacado Que era 22.660.000 Año 2 Que eran 14.838.500 Por lo tanto Nuestro total Sería de 38.962.000 Sumando Año 1 Año 2 Y la liquidación Por costeo Por costeo variable Nuestro precio Sería de 120 Nuestro costeo unitario Sería de 50 Nuestra utilidad Sería de 70 Y Nuestra liquidación Sería entonces 70 Por las 10.000 unidades Nos da 700.000 Nuestro utilidad Para el año 1 Eran 22.760.000 Para el año 2 Eran 15.500.000 Por lo tanto Si sumamos Las ambas Utilidades La liquidación Nos quedaría En total De 28.960.000 Si se dan cuenta Tenemos una diferencia Solo de 2000 Pero eso es por Tema de decimales Como no ocupamos Todos los decimales Y estamos trabajando En millones Nos queda Esa diferencia De 2000 Todos los decimales Gracias por ver el video.